El Poder Judicial de la Federación determinó declarar la nulidad de la elección de gobernador del Estado de Colima. En dicha determinación jurisdiccional se instruyó al Instituto Nacional Electoral para que organizara la elección extraordinaria. En acatamiento, el 30 de octubre del siguiente, este Consejo General asumió y determinó el inicio de la realización de todas las actividades propias de la función electoral para llevar a cabo dicha elección. El 4 de noviembre, el Congreso del Estado de Colima emitió la convocatoria para celebrar elecciones extraordinarias para elegir gobernador y determinó que la jornada electoral se llevaría a cabo el 17 de enero del año en curso. Por ello, el 11 de noviembre, este Consejo General aprobó el Plan y Calendario Integral que ha orientado la ejecución de todas las actividades inherentes al proceso electoral extraordinario hasta su conclusión. Con la organización de esta elección extraordinaria, el Instituto Nacional Electoral ejerce una de sus nuevas atribuciones como autoridad de alcance nacional, asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la función electoral en los comicios locales. La magnitud de este proceso electoral extraordinario no es menor, pues se organizó en un reducido periodo de tiempo. Como siempre lo ha hecho, el Instituto Nacional Electoral emprendió todas las acciones necesarias y desplegó todas sus capacidades institucionales para garantizar los derechos que la ley reconoce a los ciudadanos y partidos políticos y se adopten las decisiones necesarias que seguren las mejores condiciones para que los electores puedan ejercer el día de hoy su derecho al sufragio de manera libre y segredita. Hoy, el Instituto Nacional Electoral se encuentra nuevamente frente a una jornada electoral con todo dispuesto para recibir la votación de cerca de medio millón de ciudadanos que conforman el estado urinal del estado de Cuba. Así, estamos en condiciones de informar que la jornada electoral inició a las 8 horas, uso horario del centro del país. Para dar seguimiento a las actividades de esta elección, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de Conlima se instaló a las 8.01 horas. Por su parte, el Consejo Distrital 01 quedó instalado a las 7.38 y el 02 a las 7.53. Dichos órganos colegiados iniciaron sesiones de manera normal y sin incidentes. Para dar puntual seguimiento a la instalación de casillas, el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE, que está disponible para todos los integrantes de este Consejo General, así como de los locales y distritales en Conlima, desde las 8.30 horas y hasta el cierre de las casillas. Hasta hace unos minutos, el Sistema reporta la instalación de 546 casillas, que equivale al 60.47% del total. Es importante hacer de conocimiento de los integrantes de este Consejo General que el día de ayer se reportó ante las autoridades competentes el robo de dos paquetes electorales y hoy temprano de uno más, todos en el municipio de Tecomano, en el distrito 02, en Manzanillo. Al respecto, el Consejo Distrital, de manera inmediata, ha tomado las medidas necesarias para que los ciudadanos puedan votar en casillas cercanas. Esta situación está siendo atendida oportunamente para que los ciudadanos con imensas puedan ejercer su derecho a la ley. La labor de nuestros consejos locales y distritales es fundamental, pues nos ayudan a vigilar la puntada observancia de la Constitución y de la ley, así como de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales, la legalidad de la elección y la tranquilidad y civilidad de la jornada electoral. Mi reconocimiento y agradecimiento a la estructura del Instituto involucrada en esta elección extraordinaria, así como al trabajo de los integrantes de las comisiones para el seguimiento a las actividades de los procesos electorales locales y de vinculación con los organismos públicos locales, y particularmente el acompañamiento y liderazgo de sus presidentes, la consejera Pamela San Martín y el consejero Arturo Sánchez, respectivamente. Su involucramiento comprometido ha sido fundamental para la organización de la elección que celebramos el día de hoy. Confiados estoy en que todos celebraremos hoy una jornada electoral exitosa. Marca también mi reconocimiento a los ciudadanos que están colaborando decididamente en este esfuerzo y que puntualmente han seguido la organización del proceso electoral extraordinario, contribuyendo con su esfuerzo al desarrollo democrático en la entidad en el país. Señoras y señores consejeros y representantes, a partir de estos momentos estaremos pendientes de la instalación de las 903 casillas electorales aprobadas por los dos consejos distritales del INE en Colima, así como del trabajo que describen los funcionarios de las mesas directivas de casilla y del desarrollo general de la votación. ¿Es cuánto, señor consejero presidente? Muchas gracias, señor secretario. Permítanme hacer uso de la palabra en este momento. La jornada electoral del día de hoy es una nueva oportunidad para que los electores del Estado de Colima decidan con libertad quién deberá asumir el cargo de gobernador de esa entidad.